Voy a presentar una reflexión sobre el campo de debates en torno al reconocimiento de la ayahuasca como patrimonio cultural y material en Brasil. Tras la solicitud encaminada por los representantes de las así llamadas líneas religiosas brasileñas y suscrita por la Secretaría de la Cultura de la Municipalidad de Río Branco, capital de la provincia de Acre, al Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, fue instaurado un proceso en el ámbito del Estado para identificar los sentidos y prácticas que hacen del, entre comillas, uso ritual de la ayahuasca una referencia cultural para las colectividades y para la identidad y formación nacional. de acuerdo con los términos preconizados por la política de patrimonio cultural. Se propone traer una historia sobre el desarrollo del proceso que incluye la producción de un inventario en lo cual un equipo de investigadores e investigadoras presenta las tradiciones, organizaciones, después la toma de conciencia de los actores locales sobre la diversidad de interesados en la patrimonialización, fenómeno estrechamente relacionado al fenómeno de la expansión de los usos de la ayahuasca para las más variadas regiones geográficas y áreas del conocimiento, la realización de seminarios en los cuales los pueblos indígenas han decidido entre ellos deliberar sobre cuáles son los sentidos que el reconocimiento de la ayahuasca como patrimonio cultural puede tener para la continuidad de sus conocimientos tradicionales y además sobre las posibles consecuencias que el interés creciente por la ayahuasca puede tener para su cultura y comunidad. Después de la referida solicitación, el Estado brasileño por medio de su Consejo de Patrimonio Material hizo una recomendación en que resalta la necesidad de que todos los detentores, en la lengua de las normativas, que tienen la ayahuasca como su referencia cultural, sean involucrados en el proceso. En este momento llamo a un experto para hacer recomendaciones a partir del diálogo con los pueblos indígenas, soy yo. Empecé un trabajo de comunicación con los líderes indígenas por medio de sus organizaciones. Se hace entonces la primera inflexión en mi comprensión sobre el contexto. Sobre el contexto. Escuchaba de los discursos de los proponentes que el autosanto, una de las barquillas, que la UDV, que está aquí representada en la mesa, que se peticionó al Estado, que hicieron por medio de su propuesta y del reporte del inventario, que hicieron un grupo de expertos para el proceso, que le gustaría hacer el registro y reconocimiento de sus tradiciones, de las tradiciones que descienden de los tres mestres fundadores, mestre Dineo, Gabriel y mestre Gabriel y Daniel. De reconocimiento de sus celebraciones, su doctrina que está en los escenarios, llamadas, de la realidad que sus comunidades han creado. De manera muy heroica, en el contexto socio-histórico, en una tradición marcadamente afroindígena, cauchera, de trabajadores, trabajadoras, de la tríplice frontera Brasil-Colombia y Perú, o Brasil-Bolívia y Perú. Por otro lado, escuché de los líderes de los pueblos, ¿haremos todos juntos? ¿Cómo haremos la patrimonialización? Comprendo que hay cosas en común entre los grupos y otras en que no se reconocen mutuamente. Hay un espacio de intersección, aún más entre las iglesias que están en el departamento de la Acre, donde producí en conjunto con las lideranzas indígenas mi trabajo. Entonces, hay un espacio de intersección de dos conjuntos de realidad, ¿no? Hay una parte afuera y otra en que los dos mundos se interceptan. Entonces, siempre que me vieron esa pregunta, contestaba que sí, se puede, a depender de la percepción sobre qué es la referencia cultural para los diversos grupos sociales y de sus estrategias históricas y políticas. Ha hecho, especialmente para los pueblos originarios, una proposición de que el Estado, en cumplimiento a lo determinado por el Convenio 169, que es parte del ordenamiento jurídico nacional desde 2004, y también, por supuesto, de las demás declaraciones internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como expreso también en nuestra Constitución Federal en los artículos 231, 215 y 216, que garantiza el respecto a sus usos, que se haga un procedimiento de información y consulta a los pueblos sobre la política del patrimonio inmaterial, sus límites y posibilidades de acción. Y después, de esta etapa, promover el diálogo con las otras tradiciones citadas anteriormente. Esa fue mi recomendación y una de ellas, y la recomendación fue acatada, pero tuvimos un golpe que sacó la presidenta Eletha y las cosas quedaron aún más difíciles para los orzamientos públicos en políticas culturales. Entonces, desde el 2016 no se hizo nada. Hay, con todo, otro dilema, que es lo que debe ser patrimonializado en acuerdo con los reglamentos de la política del patrimonio inmaterial del Brasil. La ayahuasca en sí no es posible, pero sí sus expresiones culturales o celebraciones o modo de hacer, que son los conocimientos relacionados a una práctica cultural, los hogares de referencia. Yo, de modo personal y como propuesta solamente, pienso que la mayor llave común son las formas de expresiones expresivas, que incluyen las narrativas de los cantos, la visualidad de las pinturas y del grafismo, en el caso de los pueblos indígenas. Pero eso no es todo lo que es la ayahuasca para los pueblos, pues ella es como un sistema de conocimiento, un modo de conocer, de aprendizaje por un lado y de sanación y cura por el otro. Y también una gramática con que se relaciona a los otros y una diplomacia cósmica y societaria. Otro dilema o otro contexto importante se hizo presente a partir de la iniciativa de los pueblos de promover conferencias para reflexionar entre ellos y únicamente entre ellos sobre la ayahuasca. Fue como una conjunción de factores. Estábamos planeando eventos de información y consulta en conjunto con las organizaciones indígenas y con el órgano federal responsable por la tutela de los derechos indígenas en Brasil, la Fundación Nacional del Indio, cuando ocurrió la segunda conferencia mundial de la ayahuasca en el Acre, Brasil, en la cual el tema de la patrimonialización se hizo presente y la comprensión de las representaciones de los pueblos sobre la necesidad de prepararse y de liberarse pareció aún más urgente. Realizaron dos conferencias propias llamadas Yubaká Jairá, glosadas como Hablando entre nosotros sobre lo que es cierto. Entre ellas fueron debatidos los temas de la patrimonialización y de la expansión de la ayahuasca en el mundo. Las principales cuestiones debatidas fueron la protección del conocimiento tradicional, no solamente sobre la ayahuasca, pero también sobre las otras plantas sagradas y medicinales. Otra preocupación fue con la criminalización, penalización, de aquellos que viajan a otras partes para hacer ceremonias en Europa, Israel, América del Norte, Sur del Brasil y otras. Otra aún fue con el manejo y cultivo de las plantas con que se produce la ayahuasca en virtud de la comprensión de que hay una presión creciente por sus insumos. También debatieron sobre el tema de la innovación de la tradición, cuáles son los límites desde la comprensión de los jóvenes y de los mayores. Comprendiendo que en la segunda conferencia indígena que ocurrió en 2018, la énfasis fue más en la creación de una instancia de gobernanza y la patrimonialización salió del centro del debate. Hay una comprensión muy clara de que el futuro de los reglamentos, penalización, reconocimiento o lo que sea, está íntimamente involucrado en el proceso de expansión por el mundo como se ha pasado con otras medicinas y plantas de la tradición, como las hojas de coca, el tabaco y otras. Si los centros del norte pasan a ser más control de sus sustancias, habrá consecuencias para los pueblos de la Amazonía. Eso está claro para ellos. ¿Cómo hacer un intercambio cultural que no reproduza la división del trabajo entre el norte y el sur geopolítico que llegó en los últimos siglos el rol de fornecedores de artículos primarios y bien naturales, extractivos, pero también simbólicos, a los pueblos de la América? Es una cuestión que propongo. Una respuesta nos han dado la delegación indígena que presenta en su espacio propio, autogestionado, arriba, y en la participación que hicieron en las mesas compartidas, solo haciendo alianzas para la defensa de sus territorios, sus derechos y del medio ambiente, y creen que por medio de la ayahuasca se hará la comunicación y esa comprensión más allá del material, inspirados por el gran espíritu. Gracias. Gracias. Para la oportunidad. Por suerte tenemos tiempo para algunas preguntas. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Hola, mi nombre es Gonzalo Márquez. Soy abogado penalista, pero también mi mujer es indígena, nacida en el CEU de Mapía, en la selva del Amazonas. Hace tres años que estamos aquí. Actualmente, mi despacho tiene intervención en aproximadamente una intervención en la isla de Mallorca, pero hasta ahora no he visto ninguna relacionada con la ayahuasca. Por eso quería preguntar, en relación a la confiscación, lo que yo sé, por lo que sí se considera droga, es que el proceso de confiscación se manda a un laboratorio de sanidad o del Instituto de Toxicología que se analiza, pero se destruye toda la droga, a excepción de una pequeña cantidad para muestreo. Entonces, no sé si existe en la actualidad alguna manera de detener o encauzar ese proceso de confiscación antes de que se destruya esa sustancia para poder, en su caso, recuperarla. Esa es la pregunta que tengo. Supongo que para mí la pregunta. Sí. Bien, el tema es que es un tema complicado y que al final realmente de eso es de lo que depende el poder usar o no usar la llave, que al final es lo que importa, porque, claro, podemos decir, sí, es legal, no es legal, es una situación de clave, pero si finalmente a uno se le inmovilizan y la destruyen, pues al final no tenemos nada. Entonces, es un poco lo que pasa. Y eso son, como digamos, tradiciones administrativas porque, por un lado, va la legislación y eso, tú bien, la sabía de otra cosa, los jueces con su principio de independencia pues pueden hacer lo que les gana. Entonces, se crean unos hábitos administrativos de que dicen, esto parece droga. Al Instituto de Psicología nos quedamos con la muestra, destruimos el resto. Eso tiene que ser una cosa de que con el paso del tiempo, que es lo que decimos, se eduquen los jueces de tal manera que se llegue a crear esa, digamos, esa conciencia en la policía que diga, esto por lo menos es dudoso de que sea una droga. Entonces, ahí lo único que queda es buscar la solución y luego, como mucho, pues pedir una responsabilidad patrimonial de la Administración o algo así por el valor de lo que se haya destruido y buscar, en todo caso, efectos mesiáticos que hagan, pues, a tal organización o tal caso se obligó a devolver, cosa que pasó, por ejemplo, en Panaj con el cannabis, que hubo un caso, no se destruyó y se declaró que una delito, se la devolvieron. Y en este caso, digo, un poquín. Luego, respecto a las incautaciones, aparte de esa tradición, hay, que eso no lo he podido comentar antes, la única escarpia, estamos planteando ahora un poco más ese tema, y hay, la única escarpia ilegal es una medida que permite la ley del medicamento, no sé si me acuerdo el mismo nombre, que es que se detengan sustancias cuando hay un peligro, dice la ley, extraordinario para la salud. Entonces, claro, esto, el problema que hay es que parece, pues digo, esto estamos un poco investigándolo, que existe como una instrucción genérica, ¿vale?, de inmovilización de este tipo de sustancias. Esto me está refiriendo más a aduanas y este tipo de cosas que probablemente en procesos penales. Pero, ¿qué pasa? Que la propia ley habla de que es necesario un riesgo extraordinario, pero eso lo interpretan muy alegremente las audiencias y parece que esto tiene que ser, además, esto lo dice la propia ley, tiene que ser ad hoc, es decir, caso a caso, pero sin embargo, parece que se ha dictado una instrucción así y que sistemáticamente, como digo, esas dinámicas a mí me parece una cuestión complicada y como me he dicho al principio, es una cuestión básicamente de ir educando poco a poco. Buenas tardes. Yo soy abogado internacional, trabajo en Europa del Este, también doy conferencias sobre las plantas, investigo sobre el chamanismo. Nosotros tenemos problemas especialmente en Rusia y sabemos que en Rusia hay un chaman que está ya, está en la cárcel y hace menos de un año tenemos un peruano ruso que también fue con, a él se le confiscó dos litros de la medicina. Ahorita estamos viendo ese caso. dígame qué mecanismo puede haber a nivel internacional para poder dar apoyo y ayuda a estas personas porque el mínimo en pena son 11 años hasta cadena perpetua. Hace año y medio que se aprobó esa ley en Rusia. ¿Cuáles serían los mecanismos de apoyo para nosotros que estamos viendo esos casos de apoyo a nivel internacional? Bueno, normalmente, como ya traté de explicar lo más amplio posible, Rusia es un país que es muy es muy retador por su sistema jurídico y porque normalmente los órganos judiciales no tienen muchas consideraciones a la hora de estimar un caso sobre plantas porque normalmente tienden a reducir absolutamente a sus moléculas activas la sustancia que está, digamos, incautada o en conflicto con la ley. Entonces, normalmente, yo creo que es un caso que tenemos ya en el ADF, me suena, porque tenemos dos casos ahora esperando a un juicio y, bueno, hemos empezado una nueva estrategia que es más bien ampliar a los canales diplomáticos. No sé si esta persona de qué nacionalidad tenga, pero, bueno, normalmente si es una persona que no corresponde a la racionalidad rusa es más probable que podamos tener una conversación paralela de manera diplomática para que esta persona pudiera, como ya pasó en un caso similar en donde hubo una extradición de la persona a Brasil y, claro, como no era un delito en Brasil, pues aquí el juez podrá explicarlo sin duda mejor que yo. Pero, bueno, si es este el caso, obviamente si no es la persona que yo creo que es, te pido que te pongas también en contacto con el ADF para que podamos sumar las fuerzas y encontrar una estrategia conjunta. Specifically about the Brazilian... Concretamente sobre el terapeuta brasileño que fue detenido en Rusia, fue condenado y hubo una movilización diplomática de las autoridades brasileñas y pudieron traer a este terapeuta. no fue una extradición, solo fue para cumplir sentencia condena en Brasil en lugar de estar encarcelado en Rusia. Permitieron a esta persona que fuera a Brasil para cumplir condena que le habían impuesto en Rusia. Este fue resultado final en este caso. Y la mi pregunta es para Taddeo Fenchon. Ha escuchado algunas veces en esta conferencia que es muy importante los celos con las nuestras plantas sagradas y como también no comercialización de té ayahuasca y los trabajos de beneficencia y de cuidado para cambiar positivamente la sociedad de una forma más justa igualitaria. Entonces la mi pregunta es cuál es la importancia de todas las religiones ayahuasqueras caminar juntas en esta dirección con ética rigor seriedad y no comercialización para mí no es fácil hablar por otras religiones pero veo que ha crecido el reto al inicio al inicio era un jefe de policía después fue el obispo de Portobello después el gobierno brasileño a través de una de sus agencias después el FBI en Estados Unidos y ahora estamos viendo que el gobierno de Rusia encarcela personas entonces el reto ha crecido y bastante naturalmente tenemos que unirnos para defender lo que nos parece correcto porque la injusticia impuesta a una persona es una amenaza para todos nosotros entonces tenemos que ir con mucho cuidado para no anteponer nuestra forma de pensar al bien de la humanidad pero creo que en este momento la ayahuasca es necesario viendo los valores de la sociedad la ayahuasca es un patrimonio humano y como tal tiene que tratarse por estos espacios y en especial a la ayahuasca de Sven's Found yo trabajo con la medicina y personalmente me ayudó en un momento el encontrar un organismo una institución a la que acudir y donde encontrar apoyo de profesionales detrás y bueno en un tema cuando te encuentras con la legalidad en estos temas y no sabes a quién dirigirte la mayoría de abogados no tienen idea a nivel europeo el DMT lo ponen como una droga más como bien habéis dicho y personalmente aunque el caso no llegara más por suerte me ayudó el que hubiera personas ahí que me dieran estos consejos en ese momento encontré el ayahuasca de Sven's Fund y más a Isers y leí también un decálogo que había como de requerimiento es que tiene que tener una asociación un grupo que trabaje con la medicina para que si es necesario se le defienda legalmente y se cubra esta defensa desde vuestra fundación bueno mi pregunta es más sencilla ya que está aquí la posibilidad de que sois todos especialistas legales ¿cómo podemos los que trabajamos con la medicina en Europa trabajar de forma legal? ¿sabes qué consejos nos podéis dar cómo podemos cubrirnos las espaldas? ¿quién se atreve? bueno normalmente desde Isers es como tratar de hacer una reducción de riesgos legal y entonces es minimizar el impacto de la posible incautación o que hubiera un conflicto que al parecer también es un poco aleatorio pero obviamente también dependiendo en el país en el que lo estés haciendo y entonces hemos apostado también por dos canales la primera es seguir con el Ayahuasca Defense Fund que básicamente lo que hace es reaccionar cuando hay una detención o algún conflicto y la otra es también empezar una estrategia mucho más proactiva en donde también uno de los el trabajo principal que hacemos es estar en contacto con abogados locales que conocen el sistema nacional mucho mejor obviamente que nosotras y también hemos desde Isers con otro programa procurado las buenas prácticas en donde podamos aspirar a un modelo de autorregulación y empezar a dejar esta necesidad de regular y regular porque la experiencia nos dice que no no somos muy buenos haciéndolo además entonces obviamente en ese sentido de cómo se puede hacer de manera legal es que tendría que haber una regulación o bueno obviamente también hacerlo en un país en donde existe cierta jurisprudencia o ciertos desarrollos legales en donde tú pudieras tener una protección de manera más con confianza pero no sé si esto es en España por lo que entiendo o a nivel europeo que entonces también te digo cada país responde a diferentes nociones o concepciones de estos problemas ahora no sé si Antonio tenga una respuesta quizás más yo sé bueno voy a comentar que o sea el problema que tiene esto desde un punto de vista sobre todo penal que es el que yo un poco un poquito más mucho más es que si pasa lo que suele pasar de que los tribunales tienen todavía esa tradición de que efectivamente es una droga el único resquicio que hay para actualmente el que muchas de estas sentencias se han agarrado es lo que se llama el consumo compartido el problema que tiene el consumo compartido para los terapeutas es que el consumo compartido exige las personas consuman en cuanto las personas sean digamos en la terminología del tribunal supremo adictos que consumen esa sustancia media compartida y no puede darse el supuesto de un suministro a tercero que es lo que os pasa a los terapeutas porque eso saldría del ámbito de ese consumo compartido y os convertiría precisamente en traficantes entonces realmente hay que agarrarse mucho a esta interpretación de los convenios internacionales porque saliendo de ellas en el caso de las iglesias no tienen problema porque ahí si es una sustancia que sale de la comunidad y es para toda la comunidad pero en el caso de los terapeutas tenéis menos asideros en España concretamente legal en ese sentido porque si sois vosotros los que suministráis a cambio de cantidad o incluso sin a cambio de nada ese menos suministro a terceros ya sí que integraría el tipo del tráfico de drogas en nuestro país entonces pues en ese sentido es complicado Quisiera añadir algo nos estamos enfrentando a un serio verdadero del uso de ayahuasca aquí por ejemplo hemos visto en esta conferencia que varias personas hablan de las directrices internacionales que es un dogma con dirigentes naciones países la ONU y esto podría cambiar la forma como un gobierno y un legislador ve este fenómeno tan diverso y como he dicho en mi presentación tenemos que educar e informar a las personas porque en general no saben lo que es el ayahuasca y si no lo saben lo tratan como si fuera una droga y es estúpido porque las personas que usan el ayahuasca en Europa tienen que tener el cuidado y la precaución por ejemplo en Francia está expresamente prohibido entonces las personas que tratan de usarlo en Francia tienen que saber que si te pillan con ayahuasca probablemente te enfrentarás a un proceso penal y tendrás que responder de tráfico de drogas pero en muchos países la mayoría de países europeos vemos una zona gris no está prohibido pero no está permitido y tenemos que llenar este vacío con diferentes propuestas que tenemos de cómo usarlo de forma responsable entonces estamos todavía desarrollando esta política y este es el inicio tenemos no tenemos mucho escrito sobre este tema el aspecto legal el uso de ayahuasca de modo que es solo el comienzo y no es fácil buenas tardes mi nombre es Cristina María muchas gracias por estar aquí gracias por esta presentación yo tengo una pregunta para los Estados Unidos pero con una visión internacional es decir que también incluiría a los españoles ayahuasca y otras y otras medicinas indígenas internacionales proceden de una tradición oral que procede del curanderismo y por tanto lo seguimos viendo como un sacramento religioso como algo de una naturaleza espiritual pero yo quisiera saber exactamente desde una perspectiva legal como lo vemos es decir como se puede poner en práctica realmente una política que le calice las cosas de manera que los médicos indígenas puedan tener más peso y puedan justificar el uso de esta medicina el uso de esta medicina de una manera más curativa espero que entiendan mi pregunta creo que el uso principal de la ayahuasca es con objetivos religiosos ese es el setting original el entorno original de su uso cuando hablamos de la ayahuasca para nosotros de la unión de vegetal no estamos hablando de 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 armolina de esta armolina estamos hablando de un ser y de una esencia que se materializa en un té y que puede curar si la persona tiene el mérito de ser curada merece ser curada la civilización occidental sin embargo tiene una manera de tratar de traducir cualquier cosa en una medicina es decir en algo que se puede medir y vender yo creo que para ser respetuosos con el ritual o mejor dicho ser respetuosos con el ritual es uno de los elementos básicos de la cura las personas que se han curado no han tomado una medicina sino que han tomado una medicina espiritual por así decirlo una cura espiritual así lo veo yo me gustaría añadir un punto puede ser un poco disonante es un poco tonto y un poco dañino decir que la ayahuasca no es una droga a ver tiene propiedades psicoactivas como otras sustancias decirlo decir que no es una droga implícitamente está poniendo a personas que están utilizando otras drogas psicoactivas en posiciones beneficiosas o dañinas es como decir nosotros somos los buenos y ellos son los malos y yo creo que tenemos que ser abiertos respecto al hecho de que se puede producir la sanación en muchos contextos distintos hay personas que prefieren la ayahuasca y encuentran que es un beneficio y eso dentro de un contexto religioso pero hay que reconocer que hay muchas maneras de encontrar la sanación tanto con la ayahuasca como con otras sustancias psicoactivas yo mismo y mucha gente que ha utilizado la ayahuasca fuera de un contexto religioso con grandes ventajas en fin yo conozco a estas personas y conozco también a otras personas que han utilizado la ayahuasca en entornos religiosos y que han padecido un daño así que no creo que podamos trazar una distinción ahí y en última instancia me parece poco ético y me parece dañino para los objetivos más amplios que compartimos de proteger los derechos humanos desacuerdo contigo pero de un punto de vista jurídico simplemente jurídico que es un poco que digo que estoy un desacuerdo pero de un punto de vista jurídico es decir yo a la conclusión que hemos llegado que he dicho que no es que lo diga yo que lo dice la JIF que ayahuasca con esa interpretación de los convenios no sería una droga en sentido jurídico pero no estamos refiriendo aquí a la ayahuasca pero es decir igual que la ayahuasca el peyote las silocibes la iboga todo este tipo de plantas que contienen psicotrópicos el que sea si el psicotrópico no es el principio la molécula no está sintetizada químicamente eso es lo que es droga cualquier planta cualquier zumo de peyote ¿vale? tampoco jurídicamente sería una droga porque no está fiscalizada ni una internación con independencia del uso religioso lúdico o tal que se me quiera es el único punto que yo quería hacer yo de un punto de vista estrictamente jurídico si me disculpáis si me disculpáis le paso la palabra a Natalia que le encantan estas cosas ya que en estos debates se mezclan distintos lenguajes el lenguaje farmacológico el lenguaje cultural el lenguaje jurídico entonces si exacto y justo creo que se pone interesante porque además es un debate que hemos tenido incluso dentro de ICERS de lo importante y lo problemático que es el uso del lenguaje cuando se trata de las sustancias porque claro eso no es una droga más allá del concepto y más allá de la estrategia que decidamos seguir de defenderla como droga defenderla como medicina o como planta o como cualquier otra categoría nueva que generemos es cuidar el lenguaje porque por supuesto es como si usamos ayahuasca como un psicodélico entonces hay una narrativa construida una epistemología que la rodea que incluye un discurso que pesa mucho cuando es una planta que estás defendiendo como algo ancestral y sagrado entonces nosotros hemos tenido mucho cuidado en utilizar alucinógeno en utilizar droga psicodélico narcótico psicotrópico vaya hay un cúmulo de palabras que listan los tratados las leyes nacionales los reglamentos locales en donde no hay una armonización del lenguaje entonces claro quizás para ti es muy obvio que podría caber la posibilidad de que ayahuasca sea una droga y que no pase pero claro en otras jurisdicciones esto implica como en Rusia que el simple hecho de que se considere así carga automáticamente de 15 a 30 años de prisión por el simple hecho de serlo como un psicodélico o un alucinógeno entendido como algo que altera la realidad y la percepción entonces creo que es un debate también interesantísimo y bueno se acaba de ir a Antonio pero es muy interesante también como en el libro que presenta precisamente concluye que la ayahuasca no se encuentra fiscalizada bajo ningún tratado internacional de control de drogas porque la ayahuasca no entra en la definición legal de preparado tal cual viene en el convenio de 71 y del 61 no encaja jurídicamente como preparado sino que es una infusión y al ser infusión se desliga completamente del marco penal que la criminaliza entonces el juego de palabras me parece que en estos debates es crucial porque eso implica prisión o no entonces bueno pero es fascinante el debate solo quería meter aquí mi cuchara pero bueno una pregunta enlazando con el uso religioso en los Estados Unidos de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo sé que Udebe y Santo Daime han sido sancionadas y tú hablabas y tú hablabas de una terminología respecto a grupos que practican con no sé cómo decirlo pero en fin con un objetivo religioso no sé si se ha hecho alguna prueba para tener una definición clara de estos grupos que hacen prácticas religiosas al margen de estos dos grupos y tiene alguna recomendación desde un punto de vista práctico respecto a aquellos grupos que hacen plegarias etcétera pero al margen de estos dos grupos en el caso de la sentencia de Udebe alguien intentó culpar o sentenciar a Santo Daime y a ver yo no sé si al margen de ese grupo no sé igual Natalia sabe más si hay otros grupos o otras sentencias que hayan afectado a otros grupos me refiero a ver yo lo que recomendaría sería estudiar con detalle las sentencias y cómo se define la religión y intentar seguir esa definición tanto como sea posible si hay algún tipo de problema legal o si el caso llega a juicio entonces pues ya has cubierto tu fundamento anticipadamente pero hay una larga lista de disposiciones que hay que incluir para que sea considerada una religión y no siempre encaja con nuestra idea intuitiva con nuestra visión normalmente pensamos en religión y espiritualidad en un contexto mucho más amplio mucho más expansivo cuando se dice que UDB no encaja en el patrón de religión esto no es lo que decía la sentencia del tribunal supremo una tercera parte del proceso era para probar la sinceridad de si nosotros cumplíamos con todos los criterios y cumplíamos por tanto esto no es un tema que tengamos que debatir porque ya ha llegado el tribunal supremo y ya se ha resuelto que nosotros encajamos con todos los criterios necesarios para demostrar que UDB es una religión UDB en este sentido fue muy inteligente y corréjeme si me equivoco pero ellos estaban realmente preparados para una batalla legal anticipadamente y ya tenían como todos los fundamentos es decir estaban organizados de una manera que encajaba realmente en la ley de libertad religiosa en los Estados Unidos con la idea eventual de poder llegar a tribunales es decir que estaban bien fundamentados quisiera añadir también que en todos los casos la práctica sincera de UDB fue reconocida no solo en el tribunal supremo sino en todas las instancias porque este proceso pasó por primera instancia hasta el tribunal supremo eso llevó diversos años y millones de dólares no hay una definición de religión que encaje en una fórmula en una caja desde un punto de vista legal en los Estados Unidos al menos yo no conozco ningún país que tenga una definición clara y cerrada de religión es un fenómeno complejo y es difícil definir definirlo de una manera fija sin embargo existen precedentes en los Estados Unidos que os pueden dar unas ciertas pautas para saber si la praxis es una praxis sincera y es reconocida por parte del gobierno antes de ir a un juicio el tema de la religión sincera es muy importante en los Estados Unidos fue clave y fundamental el presidente del tribunal supremo en el caso de de beoda nos ha parecido entender el hecho de mover a gente en torno a una causa para cambiar la legislación es esencial y después tuvimos la ley de la restauración de la libertad de religión en la que más de cien personas de la sociedad civil comités instituciones se unieron se unaron para trabajar con el congreso de los Estados Unidos para cambiar la ley y después de eso cuando llegó el caso de la UDV a juicio la base el fundamento era distinto porque ya se había establecido que no necesitamos demostrar nada es el gobierno quien debe demostrar que tiene una razón para dañar nuestra fe yo lo que entiendo es que hay una aplicación que se puede obtener de la agencia de de la DEA y es un poco como el pez que se muerde la cola porque tienes que estar establecido pero si estás establecido estás violando la ley y yo sé que al menos una persona ha tenido sanciones ha recibido sanciones como terapeuta por utilizar ayahuasca en California bajo el paraguas de la iglesia de Aime no sé si hay dos casos como ese pero ese yo lo conozco yo lo que decía es relacionado con el uso religioso cuando estamos hablando de uso terapéutico ese paraguas del uso religioso automáticamente no es aplicable sí entiendo que este terapeuta tenía 18 años de experiencia con Daime por eso lo mencionaba cuando vamos a ver la cuestión de la medicina siendo una perspectiva de curanderismo que se aplica en la medicina tradicional de Perú de varios lugares en las Amazonas y en los linajes que son indígenas no era tanto de religión que yo sé que eso es la perspectiva que tenemos ahora que es el grupo más grande pero tenemos una parte curativa que es de curanderismo que hay mucha información que las Amazonas que Perú el base del sistema médico se hizo a través de ayahuasca hay muchos legendarios de eso la pregunta es esa porque ahorita lo estamos viendo solamente de la perspectiva religiosa y es buenísimo y cultural y ayuda mucho pero esa parte de los chamanes y la mujer es medicina y la curandera de millones de miles años que están trabajando como doctores y doctoras y ahorita están perjudicados aquí en este país en todos los países además de sus tribus son gracias bueno ahí sí que han habido algunos pasos muy lentos pero escalonados en por ejemplo en algunos organismos de derecho internacional en donde comienzan a reconocer las propiedades medicinales de ciertas plantas que pese a ser psicoactivas tienen propiedades este es el caso por ejemplo de una interpretación que se ha hecho del derecho a la salud del pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales me parece que es el comentario general número 12 en donde se reconoce que por ejemplo en el caso de ser una persona indígena tiene derecho al uso de sus prácticas medicinales y se va más allá diciendo que tiene derecho a la protección de sus vegetales de sus minerales y de sus animales entonces son interpretaciones que han ido de alguna manera tejiendo una especie de seguridad hacia las personas que son indígenas por supuesto que no aplicaría a aquellos que salen de sus lugares de origen pero bueno existen te digo ciertas interpretaciones que van favoreciendo pero que claro al enfrentarse ante un sistema jurídico más vinculante porque claro todo este cúmulo de derecho a veces es derecho no vinculante tienes la declaración de los pueblos indígenas en su artículo 24 también mandata muy claramente que los pueblos indígenas tienen derecho al uso de sus plantas y sus medicinas tradicionales incluso de sus propios sistemas de salud pero claro se topan con sistemas muy rígidos en donde estas sustancias pueden estar prohibidas pero porque son dañinas para la salud lo que habría que preguntarse es si realmente son dañinas para la salud porque están prohibidas entonces el eterno paradigma del sistema de salud tiene que venir de abajo arriba porque vamos al revés bueno esa es mi sensación pero no sé ustedes quiero hacer solo un comentario rápido porque se hace sobre el curanderismo no conozco tengo como objetivo conocer lo que se pasa en Perú no conozco sé que en Brasil el curanderismo es incluso una tipificación penal ninguna persona ningún indígena en Brasil se sentiría contemplado por la perspectiva que están haciendo el curanderismo es una cosa que en Brasil se remitió mucho a las tradiciones afro-brasileñas también y carrega la percepción de que hay algo que falsea que hay en Brasil al menos sí pero quería hacer un comentario muy rápido que la traducción de medicina la palabra medicina es una traducción aproximada en el bilingüismo de los indígenas ellos consideran que la medicina es una traducción más próxima de lo que lo hacen que religión por ejemplo sí que hay una escurra toda traducción es también se trae hay una equivocación también entonces solo para decir que lo que está siendo dito por ellos como medicina al menos en la realidad que yo conozco no es exactamente una medicina como la de nosotros porque hay otra noción de cuerpo otra noción de terapéutica y otra noción de salud entonces no es como reivindicar que estamos haciendo queremos hacer la misma cosa que la biomedicina hace sí mas que la salud se consegue de varias formas y parte de un equilibrio que es físico y espiritual y la ayahuasca en ese caso sería como un auxilio para el diagnóstico para el diagnóstico ayer en el espacio indígena un representante que está muy preocupado con lo que se pasa en Perú y en Pucallupan Iquitos y sobre el impacto del turismo de muy lejos sobre las tradiciones locales habló sobre eso también que la perspectiva es que cuando usted hace como si fuera una diagnosis con eso puedes recorrer a plantas medicinales que no hay quien piense que son falseamientos porque grande parte de los principios activos de la farmacología parte de las plantas tradicionales incluso nombres de las cosas entonces es una perspectiva de que la salud depende de un equilibrio y una fijación que sea fija su relación con el cuerpo el espíritu no deja de ser espiritual eso que quiero enfatizar no deja de tener una parte de sentido que vale que nosotros comprendemos como religión solo para hacer algo así sobre los términos es una traducción aproximada que ellos hacen de lo que comprenden porque nuestra la noción de agentes patológicos como nosotros tenemos no corresponde a la misma comprensión de la doenza para los pueblos indígenas ¿sí? Yo tenía una pregunta sobre Santo Daime en Holanda en 2011 yo vi que una pasé mi primera experiencia que fue muy buena para mí conocí unas prácticas muy seguras y muy disciplinadas y sé que la iglesia había sido legal durante más de 20 años sin que hubiera tenido ningún incidente destacado más datos acerca de lo beneficioso de la ayahuasca desde aquel entonces pero el año pasado la iglesia de Santo Daime en Holanda se cerró y mi práctica espiritual que me ha ayudado tanto ahora resulta que es ilegal no sé cuál sería la mejor manera de restablecer la justicia en este caso después de esa decisión de la corte en donde se estableció que precisamente bueno se podría seguir con la religión sin el uso del sacramento al ser una sustancia que estaba prohibida por ser nociva para la salud y es precisamente en donde entramos en este paradigma de es nociva porque está prohibida o está prohibida porque es nociva y unos dicen una cosa y otros dicen otra lo único definitivo es que hubo una reversa importante en Holanda para el uso de la ayahuasca y bueno la verdad a partir de ahí han habido incidentes que también han prendido ciertas alarmas a las autoridades que no han sido de todo beneficiosos para la comunidad lo que sí sé también es que hay una comunidad fuerte también en Holanda tratando de venir bueno estar juntos para poder tener mejores prácticas y reducir los impactos de esto en un territorio en donde estaba un poco ganado el uso de la ayahuasca de manera legal para las iglesias ahora ha dado un paso hacia atrás y entonces sé también que hay estrategias para de hecho tenemos un caso también ahora de una persona que se identifica como indígena también en Holanda y estamos colaborando mucho con abogados y una abogada que es fenomenal que trabaja en Holanda y que se están encargando precisamente de hacer una estrategia integral para poder volver a tener bueno una resolución favorable pero por el momento tengo entendido que Holanda es un lugar un poco no del todo seguro para practicar estas religiones y la ADF está abierta a ayudarnos a ayudar a la iglesia de Santo Daime en Holanda para restablecer la justicia no la he oído muy bien decía si la ADF como entidad como organización si trabajaría con la iglesia de Santo Daime en Holanda en Países Bajos nos ayudarían ustedes a resolver y restablecer la justicia trabaja de base no importa si es religión o personas lo que hacemos es que los abogados y abogadas que conocen a la perfección el sistema jurídico local puedan compartir sus experiencias para tener una estrategia conjunta para evitar que haya estrategias divididas y entonces tengamos como comunidad una resolución desfavorable que nos afecte a todos y a todas entonces lo que hemos tratado en Holanda es de alguna manera establecer un diálogo para que podamos tener una estrategia conjunta entonces no es que la Ayahuasca Defense Fund trabaje en particular con el Santo Daime pero si han habido diálogos con abogadas del Santo Daime o de otras religiones o de personas individuales para tener una estrategia conjunta y yo te puedo poner en contacto con esos abogados si lo necesitas yo quisiera decir que ICERS y la DF están haciendo una gran labor al facilitar información a los abogados en distintas partes del mundo porque esta información hay que trasladarla a los tribunales pero este sistema solo funciona si la información la facilitamos a tiempo a tiempo para que se pueda se pueda hacer llegar al tribunal o al juez antes del juicio en Holanda ¿qué pasó? que el juicio ya había pasado ya había pasado lamentablemente se llegó tarde y nosotros seguimos analizando todavía lo que podrían ser las consecuencias de esta jurisprudencia en cuanto a la utilización de la ayahuasca por parte de los grupos religiosos en Holanda quisiera hacer un aporte sobre como patrimonio nacional en el Perú la medicina y como país tradicional milenario chamánico en el Perú más que nada lo aceptamos como medicina no como religión el problema grande que hemos tenido entre la medicina tradicional y la medicina convencional es que la medicina convencional siempre lo ha visto por encima del hombro a la medicina tradicional y esa contradicción lo vemos ahora bueno yo primera vez que estoy en España en este forum y lo veo desde nuestro punto de vista porque en el Perú nosotros desde pequeños nos curamos con la medicina tradicional y lo sabemos y muchas veces los indígenas no van a los hospitales ¿por qué? porque no curan no sanan y la vía legal que se aplica a nivel nacional como patrimonio nacional gracias al gran espíritu digo yo el gobierno nos ha dado esa posibilidad de que sea legal haciendo sí el uso el respeto y por supuesto con curanderos de linaje que es muy importante entonces yo digo ¿es medicina o no es medicina? es medicina entre otras muchas cosas o sea yo creo que la ayahuasca es tanto que reducirla a una cosa sería una irresponsabilidad porque tan es medicina que es patrimonio cultural de tu país como la hoja de coca lo es está a nivel constitucional reconocida en Bolivia como un instrumento de cohesión social como el peyote está protegido en México para las comunidades indígenas como está protegido el peyote en Estados Unidos entonces claro que hay un hay un reconocimiento en ciertos países sobre sus propias plantas pero claro es de ahí a poder desarrollar un sistema de salud que rodee el uso de plantas por sus propiedades terapéuticas es que también nos falta desarrollar muchas otras cosas que también desde ICERS y en particular con mi colega Janice que trabaja también en el área científica de ICERS estamos tratando de impulsar mucho ahora otra dimensión de derechos humanos en relación a las plantas psicoactivas que es el derecho a la ciencia y no es el derecho a la ciencia sino el derecho a beneficiarse del progreso científico entonces hay una otra ala que surge también para poder digamos rodear completamente la estrategia legal para las plantas psicoactivas tradicionales mediante la obtención de evidencia científica donde podamos finalmente comprobar que debiese ser una medicina integral y con sus propias terapéuticas pero claro lo ideal sería una autorregulación también gracias a todos los speakers por compartir parte de vuestro inmenso conocimiento una pregunta y os esperamos ya no tenemos más tiempo para preguntas os siento y os esperamos a las seis y cuarto en la próxima sesión muchas gracias